Cordial, mi nombre es Rosa María Juárez Velázquez de Hernández y yo soy la Secretaria Ejecutiva. Créanme que es un gran honor estar con ustedes este sábado acá compartiendo. Yo les traje un ejemplar de la Ley de Acceso a la Información y sí los insto y les ruego que ustedes la puedan leer. Me hubiese gustado mucho que ya vinieran leídos con la ley porque si tuvieran alguna duda, pues realmente para eso es que estoy en esta mañana acá con ustedes. Entonces, también le agradezco mucho a Ángel Ramírez y al Congreso Transparente por el trabajo que han estado haciendo. Gracias a todos los que ellos han hecho y aparte también a Acción Ciudadana, pues se emitió ya una resolución, Ángel, no sé si usted ya está enterado de la resolución que se emitió donde se condenó al Congreso por no dar lo relativo o no publicar lo relativo a salarios. Es obligación constitucional, es información pública. Desde ningún punto de vista pueden venir a decir que es información confidencial y que eso pone en riesgo la vida de los guatemaltecos porque hasta hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde dice que los salarios es información pública porque proviene del presupuesto general de ingresos y ingresos del Estado. Así es que no hay vuelta de hoja y no podemos decir lo contrario. Entonces, pues en esta mañana yo no les voy a hablar de la Ley de Acceso a la Información, sino en términos generales comentarles a ustedes un poco el trabajo que nosotros realizamos como Secretaría Ejecutiva en la Procuraduría y que es con un cual es el índice de cómo está el acceso a la información. Situación del acceso a la información pública en Guatemala. Yo no puedo venir aquí con ustedes con números y decirles, miren, el acceso a la información pública en Guatemala se está cumpliendo en un 50% o en un 10%. Pero les voy a dar datos muy generales, muy muy generales, con base en lo que hacemos nosotros en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y ustedes dirán, ¿por qué no tenemos ese dato? Sencillamente porque nosotros como institución y no ha habido un análisis o un estudio para llegar a toda la población para ver cómo las instituciones están publicando toda la información y cómo los ciudadanos ejercen el derecho de acceso a la información. Yo uno de los problemas más grandes que veo en nuestro país es que lamentablemente los ciudadanos no ejercen el derecho de acceso a la información.